Nuestra diversificación geográfica, las medidas de eficiencia y de gestión y la prudencia financiera nos han permitido alcanzar una EBITDA de 9.529 millones de euros con un crecimiento del 17%. Y también un beneficio neto de 3.104 millones, un 29% más, con aumentos en todos los países excepto en España. Aquí, a pesar de haber invertido 2.000 millones, lo que supone un 15% más, el resultado cae un 14%, debido a las medidas fiscales y regulatorias soportadas y también por haber decidido mantener los precios fijos a los clientes a pesar de los incrementos de costes que hemos sufrido ligados al precio del gas. El Consejo ha aprobado el pago de un dividendo a cuenta de 0,18 euros por acción para nuestros cientos de miles de accionistas, lo que supone un 5,9% más. Y aunque estamos en un entorno difícil, podemos seguir mirando al futuro con tranquilidad e ilusión. Y ello, gracias a las decisiones que hemos ido tomando en el pasado. Tanto por nuestra diversificación geográfica como por tener tipos de interés fijados o nuestras líneas de liquidez de más de 24.000 millones. A lo largo de estos meses, hemos incorporado 4.700 personas a nuestra plantilla. Hemos realizado compras por cerca de 15.000 millones. Y hemos contribuido a las arcas públicas con 7.800 millones. Por eso, confío en que con el esfuerzo de todos podamos seguir generando más empleo y ayudando con nuestros impuestos a quienes más lo necesitan.